Así porque como que se exprime pues, entonces este, y eso cada mes, así está sufriendo cada mes, cada mes, cada mes, y deja de comer, deja de comer, y nos dijo, ya, ya este, no hay forma, o sea, lo que va a pasar es que de repente, como empezó la situación, como que lo atropellaron, y se les soltó la cola, todos los sueños grandes tenía aquí, y el doctor cuando nos dijo, dijo que ya no tenía solución, y que iba a estar sufriendo cada vez que fuera a obrar, y sangre, dejó un tiradero de sangre, así, por el, y no tomía nada para que comiera, y nada, nada que comía, ni tomaba agua, bien. Se le hizo la lucha, pues le hicieron la lucha a la animalita. Sí, y lo que pasa es que como aquí queda cerca, el otro veterinario se tarda más, y está más lejos, se nos hace más fábrico venir para acá. Y como no, no alcancé a comprar la transportadora también, nos va a estar, mi amor, mi amor. Cuando vuelvan a tener gato, una alpía, sirve, esas alpías, si las conocen, pues ahí se le mete, se mete el animal, y más asombrado. Y tenemos tres gatos. Ah, pues la alpía sirve, tendrían de tener una siempre, una alpía, ahí lo meten, ahí pues no puede hacer nada, y se puede manejar. Este fue el que nos llegó después, pero le pasó eso, pues. Sí, lo que pasa es que no había comprado, no he comprado, porque la otra veterinaria que está mandando, pues pasaba y me la prestaban, y ya los llevaban. Pero no, pues ya, tengo que comprar una, pero ya no estamos callando, ya no estamos callando, ya no estamos callando. Mi amor. ¿Y con otro batizio tenemos cuántos ya? Mi amor. Como diez años, nueve años. Desde el 2011, la abuela. Y nunca me había pasado esto, pues que lo atropellaron, y la cola se le soltó todo, y me decía.